Desde que vi Por vez primera La luz del día Cuando mi madre En sus brazos me arrulló Oí una voz Que me dijo Y me juró Hijo querido Nunca ruegues Con tu amor Porque si ruegas Solo te hacen desdichado Y las mujeres Solo se reirán de ti Oí una voz Que sería La de mi padre Hijo querido Nunca ruegues Con tu amor